Bien, vamos a dar comienzo al Pleno Infantil por la sustitución de la bancada y en este punto quiero agradecer la labor de los colegios, de todo el personal docente y por supuesto a los alumnos y las alumnas que nos acompañan en representación de todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Voy a dar lectura a los colegios participantes que como es natural y en todas las ediciones ocurre han hecho sus propios partidos políticos para este Pleno Extraordinario. Los colegios participantes y los partidos políticos creados son los siguientes. ACIG, Arrayanes por la igualdad de género. FBUI, Francisco Baños, unidos por la igualdad. ECIG, Europa con la igualdad de género. El SIMM, San Joaquín por un mundo mejor. PADECOSA, Partido Democrático Coeducativo de los Salesianos. PPI, Poveda por la igualdad. Reitero las gracias a estos centros educativos, les pido a los corporativos que abandonen su asiento por este Pleno y que sean sustituidos por alguien que como verán llegan a mejores acuerdos que nosotros mismos. La señora y los señores concejales y concejalas del Ayuntamiento de Linares, pertenecientes a los partidos políticos ACIG, Arrayanes por la igualdad de género. Colegio Arrayanes. FBUI, Francisco Baños, unidos por la igualdad. Colegio Francisco Baños. ECIG, Europa con la igualdad de género. Colegio Europa. SJMM, San Joaquín por un mundo mejor. Colegio San Joaquín. PADECOSA, Partido Democrático Coeducativo Salesiano. Colegio San Agustín. PPI, Poveda por la igualdad. Padre Poveda. Para resolver los asuntos incluidos en el orden del día. Orden del día. Primer punto de orden del día. Hasta de la sesión anterior celebrada el día 24 de febrero de 2017. Secretario, proceda a la lectura del acta anterior. En el Pleno celebrado del 24 de febrero de 2017 quedó aprobada la celebración de este Pleno extraordinario en que los niños y niñas de los colegios de Linares presentamos propuestas y mociones para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres, niños y niñas en la ciudad de Linares. La niña y niña de Linares queremos proponer una serie de medidas que favorezcan la igualdad y nuestra sociedad se torne libre, justa y en equidad. Tras la lectura del acta procedemos a la votación de la aprobación. La misma. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto de orden del día. Moción del grupo de concejalas y concejales del partido ASIC Arrayanes por la Igualdad de Género. Colegio Arrayanes. Procede a su lectura doña Noelia Moreno Muñoz. Hola, aquí Reunidas. Hoy nos presentamos como el partido político ASIC Arrayanes con la Igualdad de Género. Somos representantes de nuestra barriada y de nuestro colegio y es por ello que estamos inmenso de escuchar y ayudar al colectivo que representamos. Nuestro entorno está impregnado de la cultura gitana, que aunque si bien es cierto que tiene grandes valores de unión entre las familias, la igualdad entre hombres y mujeres no tiene cabida en el seno familiar. El papel del hombre y de la mujer es nuestro entorno familiar. Aún sigue los reglas de que el hombre es el encargado del trabajo y de llevar dinero a casa y la mujer tiene la obligación de ocuparse de las tareas del hogar y la crianza de sus hijos e hijas. Esta ideología se nos tramite a los hijos e hijas en todos los sentidos, también en el sentido educativo, ya que si alguien ha de estudiar será el varón quien pueda seguir con su formación. A las niñas de nuestro entorno se nos corta la libertad de estudiar en muchos momentos del curso escolar, a las diferentes necesidades que tenemos en la casa. Es la mujer o la hija la primera a la que le delegan la responsabilidad del cuidado de los hermanos y las hermanas y de la casa, provocando así continua falta de asistencia a clase que hace que nuestro aprendizaje y motivación vaya disminuyendo con el tiempo. Desde la escuela se nos está transmitiendo la importancia de crecer y vivir en igualdad. En nuestro colegio realizamos los mismos trabajos de los niños que las niñas. Nuestros maestros y maestras trabajan sin distinción de género y se nos muestra que la sociedad de hoy en día está evolucionando a favor de la igualdad. Es por ello que nuestro grupo político ha decidido presentarse a este pleno con una moción en pro de la evolución igualitaria en nuestro entorno familiar. Pedimos hoy aquí la creación de una escuela de madres con el objetivo de presentarles a nuestras madres la importancia de recibir una educación, aun siendo mujer. Consideramos que la creación de una escuela de madres en la que se realicen diversos talleres y charlas pueden ayudar a que las nuestras se formen y se valedicen con la situación. Nos gustaría que dicha escuela se realizara al menos una vez en semana y que contara con la presencia de mujeres tanto gitanas como castellanas, ya que así se fomentaría la empatía y las diferentes visiones en cuanto a la igualdad. En este proyecto estimamos que supondría un coste de unos 2.000 euros anuales y del que esperamos que sean aprobados en los presupuestos de nuestro ayuntamiento. Muchas gracias por vuestra atención. Señor interventor, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Tercer punto de orden del día. Moción del grupo de concejalas y concejales del partido FBUI. Francisco Baños, unidos por la igualdad. Colegio Francisco Baños. Proceda su lectura, doña María Ángeles Díaz Jiménez. En los años unidos por la igualdad, apostamos por que la defensa desde los derechos de la mujer esté siempre presente, de manera que como ciudadanos y ciudadanas tomemos conciencia y trabajemos por una verdadera sociedad igualitaria. Por desgracia, los medios de comunicación siguen difundiendo continuos mensajes que favorecen la perpetuación de modelos y estereotipos contrarios a este objetivo común. Por ello, proponemos la colocación en la ciudad de Linares de eslóganes e imágenes que sirvan de estímulo y recordatorio sobre esta realidad. Dichos mensajes serán colocados en parques públicos, pasos de cebra y lugares singulares de nuestra localidad, además de en la puerta de cada colegio, de manera que también nosotros, los niños y las niñas, nos impliquemos y trabajemos por una sociedad más igualitaria. Con ello, pretendemos hacer extensibles las actuaciones de este 8 de marzo al resto del año, de manera que todas las personas de Linares tengamos presente que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una meta por la que luchar cada día. El presupuesto de este plan de actuación quedaría desglosado de la siguiente manera. Diseño gráfico, 750 euros. Materiales, 2.700 euros. Transporte, 600 euros. Manos de obra, 3.450 euros. Lo que asciende a un total de 7.500 euros. Señor interventor, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Vota a favor. Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día. Moción del Grupo de Concejalas y Concejales del Partido ESIC, Europa con la Igualdad de Género, Colegio Europa. Proceda a su lectura, doña Cintia Muro Jimeno, portavoz del grupo. El Partido ESIC, Europa con la Igualdad de Género. Y nuestro partido se ha creado para representar a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren una igualdad real de género en nuestra sociedad. Hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hacemos la siguiente propuesta a nuestro ayuntamiento. Tras el análisis del plano callejero del grupo ESIC, encontramos un desequilibrio muy significativo en el número de calles asignadas a nombres masculinos respecto a femeninos. Concretamente, encontramos 216 calles a las que se le han asignado un nombre masculino y 27 calles a las que se le han asignado un nombre femenino. En el plano observamos de color azul las calles con nombres de mujeres y de rojo las calles con nombres de hombres. Teniendo en cuenta esta desigualdad, proponemos que las próximas calles que se inauguren en la ciudad de Linares se solvente este desequilibrio, otorgándoles a estas nombres de mujeres relevantes. El coste de nuestra propuesta es de cero euros. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto de orden del día. Moción del grupo de concejales y concejales del partido SJMM San Joaquín por un mundo mejor. Colegio San Joaquín. Procede a su lectura Doña Rocío Pleguezuelo Salazar, portavoz de Linares. En cuanto a la utilización que se hace del patio en los tiempos de recreo, está atravesando por un momento muy delicado, haciendo pasar a la gran mayoría de los alumnados por situaciones incómodas. Este aspecto se potencia mucho más en grupos de personas que conmemoramos y que en muchas ocasiones se encuentran en situaciones de infección y desigualdad, como es el caso de las mujeres. Para apoyar esta moción exponemos que en los centros escolares las diversas actividades realizadas en los patios se reparten de forma desigual. El deporte rey a la hora de ocupar los espacios abiertos es el fútbol, siendo en muchos casos el único deporte que se desarrolla durante el recreo. Es más, en centros pequeños el resto del alumnado que no participa en esta actividad se siente discriminado. Se le llama la atención si pasa por el patio interrumpiendo el desarrollo del partido. Puede recibir un pelotazo en cualquier momento y no encuentra cómodo para desarrollar su propio juego. Asimismo, consideramos que en centros con grandes patios tampoco se aprovecha el espacio de forma igualitaria y cooperativa. Por ello, y con los puestos arriba que hemos valorado en centros de Linares, desde el partido San Juan Guín por un Mundo Mejor proponemos lo siguiente. Que el Ayuntamiento haga de mediador entre los centros de enseñanza y diversas asociaciones de Linares para que se promueva la igualdad de condiciones en los juegos desarrollados en los recreos. Con este fin, pedimos dotar a los centros de animadores y animadoras socioculturales a través de asociaciones linareses sin ánimo de lucro. Siendo este personal voluntario y encargado de dinamizar los recreos. Trabajando con colectividades con el fin de buscar un desarrollo comunitario e igualitario. No se trata de no jugar al fútbol, sino de ampliar las ofertas lúdicas y deportivas a desarrollar en los centros. La dotación presupuestaria para este fin sería de cero euros. Desarrollándose además en una labor altruista y por la igualdad de gran calado social en nuestra comunidad. Esta es la moción que de San Juan Guín por un Mundo Mejor exponemos al Pleno del Ayuntamiento esperando contar con el apoyo de todos los partidos políticos. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Sexto punto del orden del día. Moción del grupo de concejalas y concejales del Partido Padecosa, Partido Democrático Coeducativo Salesiano, Colegio San Agustín. Procede a su lectura doña Silvia Bonaque Paredes, portavoz del grupo. Buenos días a los presentes. Las chicas y chicas de nuestro partido, Partido Democrático Coeducativo Salesiano Padecosa, hemos detectado un problema en algunos lugares del acerado de nuestra localidad. Existen unos rebajes en las esquinas donde las baldosas cambian. Pasan de una forma plana a otra con círculos de color rojizo. Son muy incómodas para todos los viandantes porque se clavan en la planta del pie, al mismo tiempo que son peligrosas porque se escurren, más aún cuando están mojadas. Sabemos que por ley son de obligado cumplimiento para favorecer la accesibilidad de las personas invidentes. Las principales dificultades las hemos comprobado en personas mayores, personas con carritos y aquellas que deciden ponerse algún tipo de tacón. Es por ello, señora alcaldesa, que nuestro grupo, aprovechando las posibles lesiones que pudieran ocasionarse en estos lugares, hacemos la siguiente propuesta. Contratar un equipo constituido por una persona formada en medicina y otra en fisioterapia para organizar dentro del área de la mujer unas charlas-coloquios donde se expliquen las bonanzas e inconvenientes, prevención y tratamiento de lesiones ocasionadas por el uso de cualquier tipo de tacón. Creemos que estas charlas podrían impartirse una vez al trimestre en alguna dependencia propiedad del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad e invertir unos 2.000 euros en conceptos de contrato laboral para esas dos personas especialistas en el tema. Señor Interventor, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto de orden del día. Moción del grupo de concejales y concejales PPI. Poveda por la Igualdad. Padre Poveda, procede a su lectura doña Ana María Garzón Poza, portavoz del grupo. Exponemos que, analizadas las letras de muchas canciones oídas en nuestras emisoras de radio y que los jóvenes de nuestra localidad conocemos y cantamos, hemos sido conscientes de que sus letras son una forma de violencia de género extremo. Es preocupante el triunfo de canciones con letras machistas, sobre todo del género musical riquetón. Los mensajes que contienen algunos temas de este género musical humillan a la mujer, la degradan como persona e incitan a la violencia. La música es una fuente de cultura dentro de una sociedad, por lo que tiene un gran poder en la formación de nuestros jóvenes como personas. Pedimos a las instituciones que se regule la divulgación de dichas canciones, ya que hacen que dichos estereotipos machistas se interioricen de forma implícita en los niños, niñas y juventud de nuestra ciudad. Aceptar que nuestras emisoras de radio la imitan equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor que se lleva a cabo para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres. Algunos ejemplos de grupos y canciones que caben resaltar como ejemplos de lo que no se debe hacer son Maluma, Cuatro Babies, Se rompió el condón y Plan B y Candy, entre otras. Por esto, nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres, aportando por la abolición de dichas letras, empezando este compromiso por unirnos para que nuestras emisoras no imitan estas canciones y que esta postura se traslade a instituciones superiores. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Linares que adopte los siguientes acuerdos. Uno, que nuestro ayuntamiento se adhiera a la red de ciudades libres de canciones que incitan a la desigualdad de mujeres. Dos, dar traslado de la presente moción al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado. Por lo tanto, presentamos el siguiente propuesto. Taller de música en colegio, 10.000 euros. Encuentro de concierto, 5.000 euros. Total, 15.000 euros. Señor interventor, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba con unanimidad. Octavo punto del orden del día. Lectura del manifiesto de agradecimiento a todas las y los participantes del Pleno. Señor secretario, proceda a la lectura del manifiesto. Desde el Ayuntamiento de Linares, queremos agradecer la participación de los niños y niñas de los colegios de Linares que han colaborado en esta actividad. Habéis sido protagonistas de una actividad que conmemora el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Han sido muchos logros que las mujeres han ido consiguiendo a lo largo de la historia, mediante nuestra lucha y nuestra reivindicación. Las políticas de igualdad que se han ido implantando a lo largo de los años en nuestra sociedad van favoreciendo los cambios hacia una sociedad más igualitaria. De todas formas, queda mucho camino por recorrer para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Hoy, vosotros y vosotras, habéis propuesto mediante para seguir avanzando a la igualdad. Además, habéis conocido esta mañana cómo las personas mayores toman decisiones para mejorar el bienestar de la ciudadanía de nuestra localidad, en este salón del Pleno del Ayuntamiento de Linares. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y a vuestro compromiso. Procedemos a la votación. ¿Votas a favor? Se aprueba por unanimidad. Noveno punto del orden del día. Ruego y preguntas. Si no hay preguntas, se levanta a la sesión, siendo las once y cuarto de este día. Para toda la corporación, para todos vosotros y para todas vosotras. Y es rogaros que sigáis trabajando en esta línea. Que sigáis haciendo, ya que en vuestro centro, vuestros profesores, vuestras profesoras, que agradezco infinito su implicación y su compromiso, están sensibilizándoos con este tema de la igualdad, que lo llevéis a vuestro día a día y a vuestra vida cotidiana. Y que, pese a muchas cosas que haya en vuestro entorno, vosotros sigáis en esta línea. ¿Por qué? Porque con la igualdad entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, vais a ser todos los chicos y las chicas mucho más felices. Y el futuro es vuestro. Tenemos que protegeros, tenemos que cuidaros y tenemos que educaros. Porque el día de mañana, vosotros seréis los que realmente gobernéis y los que realmente mováis el mundo. Y sois los que podréis cambiarlo. Tenéis toda esa fuerza. Sois los protagonistas realmente de hoy y de todos los días. Y en nombre de la corporación y nuestro alcalde, que está también aquí, que acaba de llegar, está aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por participar a todos los centros y a vosotros, alumnos y alumnas. Si queréis haceros una foto, queréis tener un recuerdo de este día.